Y desde la ciudad de Córdoba le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el ingeniero Pedro Cusó, especialista en mantenimiento. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte nuevamente y gracias una vez más por la invitación. Bien. Bueno, un gusto también contar con tu presencia, porque siempre haces aportes que son muy interesantes para este renglón industrial, que es el mantenimiento. Dentro del sector eléctrico hay mucho sobre esto. Y ahora me gustaría empezar a trabajar con vos un poquito el tema. Viste que viene cambiando el mundo. Estamos en la era digital, dicen, ¿no? Que repercute en todo lo que hacemos a diario, y seguramente repercute en la industria, donde las empresas tienen que transformarse en digital. ¿Cómo sería esto? Bueno, antes que nada, para poner un poco en contexto la situación, lo que se puede ver habitualmente, bueno, en las recorridas a plantas, interacción con colegas, etc., es que hay todavía un gran retraso en todo lo que es la herramienta o todo lo que son las herramientas para poder trabajar en la gestión de procesos, específicamente lo que es mantenimiento. Noten muchos lugares que todavía se está trabajando con planillas Excel para todo lo que es llevar el registro de las tareas, de la actividad de mantenimiento, el listado de repuestos. Inclusive, en algunos casos, aún peor, se lleva el famoso cuadernito tipo del almacenero, en el cual van anotando las tareas, van teniendo bitácoras. Yo luego veo que hacen tipo bitácoras turno a turno, donde nos van dejando las principales actividades que van realizando. Y obviamente eso es totalmente inviable para poder llevar a una gestión organizada, porque el momento de querer buscar un registro de algún tipo de actividad, un recordatorio de cuando fue hecho algo, cuando se cambió un repuesto, es como buscar un aguja en un pájaro. Exactamente. Es como decir, Pedro, un mantenimiento del tiempo pasado. Hoy estamos embarcándonos en otro tema donde la información permanente es importante y dentro de eso el digital cumple un papel importantísimo. Exactamente. Por eso es muy importante contar con sistemas estructurados, donde ya está toda la información cargada, organizada, de tal forma que se pueda rápidamente acceder a la misma, sin mayores complicaciones. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, obviamente es todo un proceso que hay que llevar en forma organizada. En la primera instancia, lo más importante es tener un relevamiento detallado de todos los activos, todos los equipos que son parte de lo que es la organización productiva. Cargar, digamos, todos los datos técnicos, la información, fabricante, año de instalación, características técnicas, etc. Ese es un primer punto de partida, todo un relevamiento detallado que, así como muchas empresas lo llevan, puede poner en planillas, esa información bien depurada es la base para luego cargarlo al nuevo sistema de gestión. ¿Hora de vida de cada componente de una máquina, por ejemplo? Exactamente. Toda la información que se puede llevar, que se puede cargar allí, no solamente lo que es el listado de equipos propiamente dicho, sino también los repuestos que lo componen. Y obviamente también es parte ya un poco más avanzada en la gestión, tener una planificación detallada, dejar claro cuáles son todas las actividades técnicas que tienen que llevarse en el equipo, con qué frecuencia. Y todo eso se va cargando en ese sistema de gestión. ¿Cómo llega una empresa, por ejemplo, a la elección de un sistema de gestión? O sea, ¿qué tipos hay en el mercado, por ejemplo? Hay infinidad de sistemas. Hay sistemas que trabajan específicamente instalados en los propios servidores de las empresas, en la cual se compra la licencia o se alquila, y a partir de ahí ellos administran la propia información. Pero ya la realidad es que hoy por hoy ya tenemos la gran mayoría de los sistemas que se pueden encontrar a nivel comercial. Son sistemas que trabajan en la nube, son sistemas que están trabajando en servidores externos, en los cuales toda la información es administrada en un servidor remoto. Eso implica no solamente menores costos, sino también una mayor seguridad para todo lo que es el manejo de la información. Y desde allí, obviamente, el usuario o la empresa es como un cliente que tiene acceso a su propia información y de allí puede gestionarla a diario. Sí, y cada área a la suya, porque seguramente interviene la parte de compras, interviene la parte de mantenimiento. O sea, ahí está todo. Por un lado, tenemos los llamados ERP, que son los software generales de gestión, el cual incluye desde ventas, toda la parte de producción propiamente dicha, compras, etc. Y todo lo que estamos hablando, en este caso particular de mantenimiento, son software llamados, que lo van a ver con las siglas en español, GMAO, Gestión de Mantenimiento Asistido por el Ordenador, que se digan muchos medios de español, lo llaman así, o CMMS, que son las siglas en inglés de software de mantenimiento gestionado por computadora. En ambos casos, estos software, digamos, son los que permiten trabajar específicamente con mantenimiento y están íntimamente vinculados con lo que es el sistema general de administración. Por ejemplo, todo lo que son compras, todo lo que es abastecimiento de repuestos, está todo conectado y vinculado para poder hacer una gestión eficiente. La disponibilidad del repuesto en almacén también, ¿no? O sea, que saber que ante una, digamos, a una falla próxima, haya con qué reemplazar en forma inmediata. Exactamente, brinda información de todo lo que es el stock de repuestos, la frecuencia de utilización, el costo unitario y el costo total, permite brindar la información del costo total almacenado en el almacén. Bueno, y obviamente toda esa información permite lograr infinidad de indicadores, permite lograr información, digamos, online, que está perfectamente actualizada, pero obviamente para ello requiere una gestión organizada y que los sistemas estén permanentemente siendo cargados y bien organizados. De acuerdo. Pedro, sabemos que también estás realizando muchas capacitaciones vía internet. ¿Qué actividad estás desarrollando en este momento? Particularmente, permanentemente está disponible todo lo que son capacitaciones, tanto en gestión de mantenimiento, gestión de almacén de repuestos, todo lo que son los puntos iniciales para trabajar en la gestión, como por ejemplo lo que es la auditoría de gestión de mantenimiento, que permite tener un panorama completo de cómo está trabajando la organización y de ahí surgen los planes de acción para trabajar específicamente en este aspecto. Y obviamente también se pueden brindar como parte de estos asesoramientos o consultorías, alineamientos para poder adoptar la tecnología y la herramienta más adecuada para justamente recorrer este camino de la transformación digital. De acuerdo. ¿Cómo llega la gente a esta información en Optimus? Me pueden contactar a través de mi correo, pedro.cuso.optimus.tech. Estoy también disponible ya sea en LinkedIn o en Instagram, me pueden mandar mensajes y ahí están mis datos de contacto. Así que bueno, va a ser un gusto poder recibir las consultas y poder ayudarlos en este proceso. Bien. ¿Son cursos de qué tiempo? Depende del grado de complejidad y profundidad. En algunos casos son de alrededor de un mes. Estamos trabajando últimamente con varias empresas en programas que son... Se brinda la capacitación y a la vez se le brinda un asesoramiento personalizado dirigido a la empresa para poder analizar su situación y poder optimizar sus procesos, pero ya no como algo genérico, sino que se lo va acompañando en ese recorrido. En este caso puede ser programas de cuatro o seis meses, que son, digamos, donde ya se ven los resultados, porque ya se van aplicando las herramientas en forma práctica. Bueno, muchas gracias, Pedro. Cerramos ahora con este tema. Me gustaría que en la próxima entrevista podamos hablar un poco del modelo digital de la inteligencia artificial, que seguramente también llega al mantenimiento. ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto, desde ya. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Estamos en contacto con ustedes.